Bueno, lo que me gusta de Level-Line es porque es más fácil para trabajar, es más flexible, lo pones más rápido, el trabajo se hace más rápido. Hemos cambiado al paperbeam porque cuando usamos el metal es más difícil. A veces en el tiempo se hacen carcaduras en las esquineras, con el paperbeam no se hace eso. Tú le pones la masa y lo instalas y es mejor. No hay carcaduras, no hay rajaduras, es un mejor trabajo así. Level-Line es más flexible para hacerlo porque es más fácil para cortar, es más fácil para instalarlo, es muy simple y yo prefiero mejor usar el paperbeam. Yo les recomiendo a muchas compañías que si pueden comprar paperbeam es una mejor calidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!